Transportistas del servicio de transporte que operan en el terminal terrestre del Cusco dieron a conocer que el terminal colapsó hace 6 años pero no hay ningún tipo de solución por parte de la autoridad EDIL quien incluso en campañas anteriores se comprometió construir un terminal nuevo obra que solo era para 30 transportistas cuando ahora alberga a más propietarios que ni siquiera son transportistas que alquilan sus stands a 4 mil dólares por mes lo que llama la atención y perjudica a quienes realmente quieren trabajar en este rubro Definitivamente, usted sabe que esta obra ha sido construida en el año 95 donde la capacidad era para más o menos 30 empresas ahora somos alrededor de 60 empresas esto ha crecido considerablemente como es de conocimiento público y no se hizo ninguna ampliación, ninguna mejora ni nada por muchos factores que nos han comunicado los directivos y los alcaldes de turno lamentablemente Cusco se merece un terminal de gran envergadura es una ciudad patrimonial cultural del mundo nosotros como transportistas estamos totalmente incómodos estamos en una situación turizada hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucho desorden prácticamente ya no es un terminal, es un espacio donde pasa de todo y no se atiende debidamente al público como se merece y ustedes también debieron certificar ese hecho lamentablemente en este momento hay propietarios o sea, hay una propiedad mixta existe propiedad de la municipalidad, existe propiedad mixta con algunos propietarios que ni siquiera son transportistas, es lo peor todos ellos se sustituyan y tienen unas, es increíble tienen unos alquileres donde no existe ni un costo en Europa es un costo altísimo, altísimo, altísimo llega, según yo sé, llega hasta 4.000 dólares por mes o sea, es una cosa, un espacio tan chiquito con un costo enorme por eso nosotros, verdaderos transportistas como mi persona hemos pedido la ampliación del terminal y nadie le da importancia el ofrecimiento del actual alcalde en el primer momento de su gestión fue ese ampliación del terminal, han pasado toda su gestión y no se hizo nada de nada Ante esta situación, los dirigentes visitaron las instalaciones de la comuna provincial del Cusco para dialogar con el alcalde Carlos Moscoso Perea para que al menos se encamine el proyecto y las nuevas autoridades puedan construir un terminal por ser necesario en Cusco ahora que hay una campaña electoral se espera que los candidatos puedan elaborar planes de propuestas donde incluyan este tema El terminal actualmente estamos con 60 empresas y no tiene una administración adecuada estamos turizados, estamos en un counter dos, tres empresas y hemos pedido hace muchísimo tiempo existen proyectos existen proyectos que se nos ha que hemos sido testigos de ello lo que pasa que nadie ni una gestión es capaz de hacer una ampliación o mejorar el terminal Usted sabe que tenemos un terreno del UFEC que está contigo al terminal el espacio es más que suficiente para hacer una obra emblemática para mí en este momento el candidato que pueda ser el futuro alcalde sería una obra emblemática de primera línea hacer una obra de tan embragadura que abastezca y que satisfaga a todos nosotros como transportistas a todo el público usuario y que tenga utilidades para mí es un gran negocio hemos venido acá a reclamarle que por lo menos se encamine debido a la existencia de proyectos y que se haga una gran inversión tipo mall ejemplos los hay, Plaza Norte el ejemplo más en el espacio que tienen ahorita el ejemplo que hemos visto de mayor realidad es un terminal en Guayaquil que está tan cerquita que es de varios pisos y es un grandísimo negocio inclusive para los mismos propietarios mediante un convenio interno entre ellos hemos ofrecido formas de negocio como un consorcio y un montón de cosas de gestión pero nadie le ha dado importancia para el conocimiento de ustedes más o menos el ingreso del terminal bordea un promedio de 4 millones de soles anuales entonces creo que es una suma donde se puede hacer una reinversión y se pueden hacer muchas cosas para una empresa terminal para una empresa la comunidad a la empresa y yo la küçük y la